Hola, soy el doctor Pedro del Médico. Soy profesor de la Universidad Central de Venezuela en la Facultad de Medicina en la Escuela José María Vargas. Además, me encuentro como coordinador del Plan de Aislamiento Respiratorio para Pacientes COVID en un centro de salud privado. Quiero agradecer a mi condominio.co y a Radio Comunidad por la oportunidad de conversar con ustedes en el Encuentro Nacional Virtual de Juntas de Condominio. Esta nueva normalidad que hemos vivido durante el 2020 se prolongará posiblemente durante todo el 2021. A pesar de las buenas noticias en cuanto a la vacuna, probablemente el mundo y Venezuela no escapará de ello, seguiría viviendo esta normalidad en la cual nos encontramos. Esta segunda ola de casos que han aparecido tanto en Europa como en Estados Unidos y en otras latitudes del mundo, también seguro comenzará a sufrirla nuestro país en breves días. Ya hemos empezado a tener un incremento progresivo, lento pero progresivo, de casos respiratorios. Lo que presagia que para finales de diciembre y todo el mes de enero probablemente tengamos un número importante de casos de personas contagiadas con el coronavirus. Las características del virus, la infección y el contagio siguen siendo exactamente iguales a las que hemos tenido desde el mes de marzo que comenzó la pandemia a nivel mundial. El 30-35% de las personas se encuentran asintomáticas a pesar de tener el virus. Lo que hace que justamente sean estas personas asintomáticas las que más contagien al resto, como al no sentirse mal ni tener ningún síntoma, no acuden al médico. Un porcentaje más o menos igual, un poco mayor, entre 35-40-45% sufrirán la enfermedad con síntomas muy leves que solamente con auto aislarse en casa y tomar tratamiento sintomático pasarán la enfermedad. Y un pequeño grupo es el grupo que termina siendo hospitalizado con cuadros más severos de la enfermedad, inclusive llegando a terapia intensiva y pocos de ellos perdiendo la vida. Las recomendaciones hasta el momento basadas en las evidencias que tenemos no han cambiado. Las 3M siguen siendo protagonistas. Mantener la distancia física deseable o saludable, usar el uso de la mascarilla y el lavado de manos frecuente siguen siendo factores preponderantes para disminuir el contagio de la enfermedad. Al igual que las 3M, evitar lugares cerrados, evitar lugares concurridos y además evitar el contacto cercano. Nuestras mejores recomendaciones para los condominios y las comunidades donde vivimos es seguir usando esta conducta de las 3M y las 3C y justamente en nuestro condominio, en los lugares comunes, hacer el aseo adecuado con soluciones cloradas y agua y jabón que será suficiente para disminuir la oportunidad del contagio del virus. Podemos disminuir a la mitad del asforo de nuestros ascensores. Si un ascensor tiene capacidad para 4 personas, solamente deben montarse 2, usar la mascarilla en los lugares comunes o en las áreas comunes de nuestro condominio y de esta manera podemos minimizar obviamente el porcentaje del contagio. Queremos también, dadas las festividades navideñas y dadas las festividades de fin de año, hacer algunas recomendaciones que aunque sean difíciles estas medidas que vamos a comentar, solamente pueden superar por la enfermedad, sobre todo si nos da en forma grave, puede inclusive detentar contra nuestra vida. De esta manera, si nosotros queremos hacer una celebración responsable en estos días de Navidad, deberíamos mantener una cuarentena ya desde voluntaria desde estos días, justamente para evitar tener contagio que nos permita ir incubando el virus y justamente en las fiestas, en las Navidades, el 24, 25, tener la enfermedad y ser un factor contagiante para otros. Las reuniones deberían realizarse con pocas personas, no más de 6, 4 a 6 u 8 personas en un lugar, preferiblemente al aire libre o con ventilación adecuada, igual la mano frecuente, mientras nos estemos comiendo, usar mascarilla y al hacerlo, cuando comamos, tratar de evitar de conversar en voz alta, porque cada vez que lo hacemos, espelemos mayores aerosoles al medio ambiente, al aire y estos son los factores predisponentes a que otras personas se contagien, evitar hablar en voz alta, por eso recomendamos usar música muy bajo volumen, para evitar entonces que tengamos que levantar la voz y eso de alguna u otra manera eleva la posibilidad de mayores aerosoles, igual que no hacer uso excesivo a la bebida alcohólica, porque esto relaja obviamente nuestra conducta y eso permite entonces distraer la atención sobre la conducta de las 3M y las 3C. En este sentido, entiendo que son y suenan como medidas muy difíciles, sobre todo en tiempos de Navidad y de Año Nuevo, pero son medidas que quizás la enfermedad y nosotros y cada uno de nosotros va a agradecer, porque ciertamente sufrir de COVID es una lotería que nos puede ocurrir a cualquiera. Si ciertamente los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas pueden tener mayor posibilidad de sufrir la enfermedad, no menos cierto es que hemos tenido pacientes jóvenes, inclusive adultos de 40, 50 años, donde han tenido la enfermedad y lamentablemente han fallecido. Por eso, estas medidas, estas recomendaciones basadas en la evidencia, las 3M, las 3C, todo esto que vamos a comentar para compartir entre nosotros los fiestas de Navidad en forma responsable, son factores importantísimos a cumplir durante estas festividades. si queremos tener una salud y poder superar esta pandemia, que definitivamente nos llevará a buen parte de todo el tiempo del año 2021. Ciertamente las vacunas vienen avanzando, ya en estos días algunos países han comenzado la vacunación, pero se vislumbra que para nuestro país probablemente esta vacunación no llegue antes del primer, no llegue antes de la mitad del año. Por lo tanto, esperar o resguardarse solamente en la esperanza de la vacuna simplemente es una posibilidad de jugar a la lotería a que nos dé la enfermedad. Por lo tanto, las medidas que cada uno responsablemente puede tomar a lo individual y en lo colectivo, sobre todo en la comunidad donde nosotros vivimos, son las formas coherentes, responsables y solidarias que podemos hacer. Y un valor que no debemos olvidar en nuestros condominios, en nuestras comunidades, es el valor de la solidaridad. Justamente ser solidario con aquel que tiene menos, ser solidario con aquellos adultos mayores que por una u otras razones han tenido que quedarse solo en el país porque sus familiares han tenido que emigrar y a ellos hay que, de una u otra manera, en forma responsable, tratando de cuidar, no contagiarlo y que ellos no nos contagien a nosotros, ser solidarios con esas personas. Definitivamente, la responsabilidad y parte de minimizar la oportunidad de sufrir de la enfermedad está en cada uno de nosotros. Les deseo una feliz navidad y un buen fin de año y que el año que viene podamos superar esta pandemia que ha diezmado a buena parte de nuestra población y particularmente a los venezolanos.